Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Buenos días, tengan todo con Jesús. En una ocasión a Cristo le llegó de invitación, diciéndole tu amigo Lázaro está enfermo. Cristo duró dos cuantos días fuera de la ciudad a pesar de la invitación que le llegó. Ellos estaban esperanzados de que su amigo Lázaro, que estaba enfermo, Cristo tenía todo el poder para sanarle. Pues ya Cristo había hecho tantos milagros que para eso era fácil para ellos creer de que Cristo podía sanarle. Ya Cristo había convertido el agua en vino, ya Cristo había caminado sobre las aguas, ya había pasado el milagro de la pesca milagrosa. Ya había pasado incluso el talitacumi, ya habían pasado varios milagros. Sin embargo, ellos estaban conscientes a través de la trayectoria de Cristo, de que Cristo podía sanar a su amigo. No era nada y además Cristo ya había tenido alguna socialidad entre ellos. La Biblia establece que cuando Cristo llega, ya habían pasado no cuántos días, no simplemente de la muerte, sino de la sepultura de Lázaro. Lázaro tenía cuatro días que había estado sepultado y Cristo llega diciendo, Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Esto confundió a la gente que había llorado malgamente. Esta palabra quizá confundió a la gente que estaban ya desesperanzados. Obviamente ya no habían visto un milagro de un muerto de cuatro días. Habían visto milagros, maravillas, sanidades, pero un muerto de cuatro días. Y Cristo llega con ese lenguaje, Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. ¿Por qué Cristo usa ese lenguaje en medio de la incertidumbre, en medio de la incredulidad, en medio de la duda? Cristo está diciendo una palabra porque Cristo no lo enfocó o no lo desenfocó, la incredulidad, el llanto o lo que podían decir la gente. Me imagino que cuando Cristo llega, todo el mundo empezó a mirarlo, a murmurarlo. Mira de que su amigo, mira de aquel que sanó, mira aquel que convirtió el agua en vino, mira aquel y a su propio amigo dejó que se muera. Ellos no sabían que Cristo había venido del monte, había conversado con su padre. Su padre le dio la autorización de que resucite a su amigo Lázaro. Y ese es el lenguaje de Cristo, Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Fíjese que la tumba aún no la habían movido y Cristo dijo, Gracias Padre. Creo firmemente que a través de este video, alguien puede decir conmigo, Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Alguien diría, varón, no puedo hacerlo porque tengo endeudas, porque tengo deudas, porque tengo mi matrimonio dividido, porque tengo batalla en mi familia, tengo batalla ministerial, tengo batalla para avanzar, tengo batalla en mi negocio. Pues Cristo dijo, Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Y Lázaro estaba sepultado todavía. La piedra no la habían movido cuando Cristo dijo, Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. En otras palabras, esté pasando por cualquier situación, a través de este video, yo declaro en el nombre de Jesús, que tú uses este lenguaje. Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Lo primero que hizo Cristo fue lo siguiente. Quiten la piedra. Cristo siempre está esperando que nosotros quitemos la piedra. Cristo no va a quitar piedra. Él está buscando a alguien que se atreva a quitar la piedra. Mueva la piedra. Mueva la piedra de incertidumbre. Mueva la piedra de duda. Mueve la piedra de incredulidad. A veces estamos esperando en Dios, y Dios está esperando en nosotros. Muchas veces estamos esperando que Dios resucite lo que se murió. Y Cristo está esperando que nosotros quitemos lo que está impidiendo la resurrección. Cualquier duda, incredulidad, cualquier pecado oculto que haya en nosotros, quitémoslo para que no haya ningún impedimento. En el momento que Cristo diga, Lázaro, sal fuera. En el momento que Cristo diga, Ministerio, sal fuera. En el momento que Cristo diga, Deuda cancelada. En el momento que Cristo diga, Cáncer, sal fuera. Leucemia, sal fuera. Que no haya ningún obstáculo que impide ese milagro. Así que hoy Dios nos está diciendo, este es el tiempo de decir, Gracias Padre, porque tú siempre me oyes, aunque todo esté contrario. Aunque haya duda, aunque todo esté normal. Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Buenos días. Tengan todo con Jesús. Y espero que ustedes simplemente comenten este video y digan conmigo, Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Vea lo que vea, sienta lo que sienta. Gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Buenos días con Jesús. Espero de que tengan una feliz semana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias Padre. Dios le bendiga. Dios le bendiga.